. Yo, 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 yo. Tiempo. Vengo a matar al de enfrente, nada nuevo. Después doy un bolo y me desvelo. Yo. Flipas como rapio y vuelo. Haciéndolo por mi abuelo, nada nuevo. Suelto frases que van para el cielo, como las ramas del árbol. Ey, yao, dejaré tu nombre escrito en lápidas de mármol. ¿Ves la escuadra? Ahí va el gol. En lápidas. Ya no entienden quién es el rey. Hermano aquí, ¿quién ponen y su ley? Me está viendo este tío que sí es un fake, que retrace en honor al Justin, mando de la Play, que es tu novia. Supongo cuando yo lo toco, hermano, me da que tú estás poco loco. Es R3, no, este no es un mito. No es RT, no parte cual favorito. Yo soy R3 por mi padre y por mi abuelo. Uno mira la tarima, el otro está arriba en el cielo. Desde luego, yo te parto, compañero. No se te entiende, tú no eres un buen rapero retrasado. Si te beneficia que el jodido micro suene todo distorsionado. Yao. Imbécil te he dejado de lado, a la meta no has llegado. Hermano, hermano. Vamos a acabar con esta farsa. A este rapper no sé lo que le pasa. Si no sale de casa, tu abuelo está en el cielo. Yo te mando directo con él sin tener que pagar alza. Choo. No lo pago, no te esfuerces. No ganas billetes, díselo a los jueces. Eres un mequetrefe, vas a ir en avión. Caerá como el de Chapecoense. Yo. Esa la dijeron antes, pero ¿qué te pasa? Yo pago el billete, pero aquí es el del bitrasa. Yo. Es el alza. Eres el DiCaprio, está cayendo de la balsa. Yo. O el de la peli con ese tigre. De este pibe espera que me libre. La balanza deja que equilibre. Esto es Free Libre. Ah. Este es Free Libre, hermano, va de rosca. DiCaprio, hermano, que te den un Oscar. Está actuando mucho el chaval. Todo su rap se basa en lo gestual. Última. Eso, a mí no me dan los complejos. Voy a empezarlo, yo siempre lo despiezo. Yo no tropiezo, soy DiCaprio porque me está mirando hasta la mujer de Jeff Bezos. Tiempo. Un ruido de esta gente. El jurado tiene a R3 y a Conache. Tiempo. 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 ¡Chao! Me parto. Este rapper es puro teatro. Dice que va en un coche que estalla una bomba, pero este hijoputa va en un Citroën C4. ¡Dios! En un C4. Lo pego en tu espalda y espero solo un rato. ¿Va? A ver qué pasa, chato. Ya estoy acostumbrado a matar toyacos. ¡Chao! A matar toyacos, no matas al español, qué cabrón. Pones una bomba, mogollón. ¡Chao! Yo vengo de los de la ETA, me has entendido, cabrón. Pero mi bomba tiene radiocontrol. ¡Dios! Radiocontrol como los coches que te regalaban. Tus padres que pasaba. ¡Chao! Rapeo que es una pasada. Radiocontrol, el control lo tiene el que cantaba. ¡Va! Este está buscando bulla, deja que lo intuya. Dice de los juguetes que me regalaba mi madre, pero yo ahora se los regalo a la suya. ¡Última! Se los regalas a la mía. Venga, prende la María. Ya he pasado el rato, está bien, he matado toyacos. Me sal de Bilbao, me lo como como un puto marmitaco. ¡Tiempo! ¡Un ruidazo, gente! El jurado tiene que elegir después de la réplica de R3. Y con H, predicto en 3, 2, 1. Se la lleva con H, un fuerte ruido para R3. 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 $0. Gracias por ver el video.